¡Suscríbete al canal! ¿Afuera de qué? ¡No te hagas el pelotudo! Si lo arruinas, te parto como un queso. ¡Agracé, guacarajo! ¡No parís una puta! ¡Es tu mamá, pelotuda! ¿Qué pasa? ¿Estás caliente con Nacho y te la agarras con papá? ¿Que me das permiso? ¿No tenés sangre en la vena? ¡Tome lo banco sola! ¡Tome lo busco sola! Te pasaste de la raya. ¡Bajá lo que viene de la borra, amigo! ¡No, no! ¡Y nunca cambia! ¡Para de mirarme el culo! ¡Para de mirarme el culo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!